Finalmente, ¿de cuánto va a ser el aguinaldo para los jubilados y pensionados en junio? Ahora te lo cuento. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Hace pocos días, ANSES difundió las nuevas cifras de cobro que van a percibir en junio para la UAH, para la SUAF, las PNC y las jubilaciones y pensiones. Por eso, ahora te lo voy a explicar por qué cobrarán con un 15% más de lo que van a cobrar en este mes de mayo. Como ya comenzaron a pagar el tan anunciado bono de 12.000 pesos, la ANSES confirmó cuándo cobrarán el medio aguinaldo de los jubilados y pensionados y cuánto. Pero es importante recordar que estos grupos serán beneficiarios del refuerzo de ingresos que otorgará el gobierno, por lo cual se harán una única cuota en el caso de los jubilados y pensionados. Pero aunque la fecha de cobro todavía no fue anunciada, el aguinaldo se cobraría el jueves 30 de junio. Sí, la ANSES no reveló si todos los beneficiarios percibirán el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, al mismo tiempo o se acreditará también por la terminación de DNI, como lo viene haciendo siempre. Pero ¿qué dice en su página oficial? La primera cuota del aguinaldo se pagará en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral del mes de diciembre. Por eso es que te decimos que el 30 de junio es cuando se va a pagar. Pero ¿qué es el sueldo anual complementario? Bueno, esto es el aguinaldo. Es un sueldo extra que se les paga a los trabajadores públicos y privados. Esta ayuda se abona en dos cuotas, primero en junio y segundo en diciembre. ¿Pero cuánto van a cobrar las jubilaciones y pensiones? Con este nuevo aumento, que elevará los sueldos básicos de las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones, el aguinaldo también percibirá un aumento. A partir del próximo pago, el sueldo mínimo a estos beneficiarios de ANSES aumentaría a 37.525 pesos para la jubilación mínima. Por lo tanto, el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo mínimo que se cobrará en junio, sería de 18.762 pesos aproximadamente. Pero vale recordar que gracias a la ley de movilidad, se está otorgando este segundo aumento de los cuatro que ANSES entregará a lo largo de este 2022. Si querés que hagamos un videíto con placas como a vos te gusta, de cuánto vas a cobrar exactamente en el mes de junio, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y dale un me gusta a este video. ¿Pero cuánto van a cobrar las PNC? El aguinaldo de la PNC por invalidez será de aproximadamente 13.100 pesos. Para la madre de siete hijos será de 18.760 pesos. El aguinaldo para la PNC por vejez será aproximadamente también de 13.100 pesos. Y la PUAM cobrará un aguinaldo de 15.000 pesos. Pero como te digo, hay que estar muy atento en todo este mes, porque se vienen muchas noticias para el mes de junio. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.